Hola, ¿cómo están? Yo soy Anita Q y hoy les traigo un nuevo video después de un montón de tiempo. Esta vez les voy a enseñar a hacer este vestido, que es el vestido tipo el de Merlina, porque bueno, ahora se viene Halloween, la verdad que yo no lo festejo, pero bueno, hay mucha gente que me lo pidió y de paso este vestido es un clásico que siempre viene bien y de paso no solamente aprenden a hacer el vestido, sino que aprenden a hacer por un lado la parte de arriba, la parte de abajo, que las pueden usar separadas y hacer pollera y hacer remera. Y también el cuellito que lo repasamos, si bien ya tienen un video cómo hacer este cuello polo, les comparto en este video cómo juntar la parte de arriba con la parte de abajo más el cuello y lograr este vestidito, así que espero que lo disfruten. Para hacer este molde lo que necesitamos es el contorno de busto, que es todo alrededor de busto, el contorno de la cintura, todo alrededor de donde está el ombligo más o menos y el largo de pollera desde la cintura hacia abajo y el largo de hombro de la cintura vamos a tener entre 40 y 45 centímetros, pero bueno, pueden ustedes medirse para corroborar que sea esa la medida o hacerla un poco más larga o un poco más corta. Ya saben que si les interesa este tipo de contenido, tienen que seguirme, darle like, compartirlo para que pueda hacer muchos más videos y valga la pena hacernos. Bueno, las dejo con el video, espero que lo disfruten y cualquier cosa, ya saben que me dejan sus consultas por acá. Síganme, denle like, suscríbanse y también síganme en Instagram, que hay un montón de información más. ¡Nos vemos! Como siempre, lo primero que vamos a hacer es el molde y vamos a arrancar con una especie de rectángulo. Lo que vamos a hacer es, el ancho de este rectángulo va a tener el contorno de busto dividido 4 y el largo va a tener la medida de 40 centímetros, 42, 45. Eso va a ser desde el hombro hasta la cintura, así que se lo pueden medir. En mi caso yo lo hice de 42. Y después voy a marcar 7 centímetros para marcar el cuello y hacia abajo marqué unos 10 centímetros. Y ahí lo que hago es unir esos dos puntos y levanté un centímetro más. En ese borde voy a bajar 4 centímetros para poder hacer el hombro manga, ya tiene todo incluido, hombro y manga, que va desde el cuello. Yo lo hice de 25 centímetros, como para que tengan la referencia más o menos hasta donde llega. Si no, se lo pueden medir desde el cuello hasta donde ustedes quieran la manga. Y esa medida que estoy marcando ahora sería la mitad de mi contorno de brazo. Como yo lo hice ajustado, lo hice de 15 centímetros, o sea, sería unos 30 centímetros en total. Y en la parte de abajo de todo voy a marcar un cuarto del contorno de la cintura. Entonces ahí puedo hacerle la formita hasta llegar a la manga. Y este sería el delantero, que lo tengo que cortar una vez con la tela doble para que me salga esto espejado. ¿Sí? Se lo pueden imaginar. Y bueno, acá mismo ya les voy a marcar la parte de atrás. ¿Vieron? Es igual, solamente que el cuello es un poco más alta. Así que lo dejé así. Ahora vamos a ir con la parte de la pollera, que es muy sencilla, es una espalda acampanada. Lo que hago es hacer un rectángulo que tenga la medida de cintura dividido 4 y el largo va a ser el largo de falda, que se lo pueden medir desde la cintura hacia abajo. Ahora voy a dividir el contorno de cintura dividido 4 por 3 o por 4. En mi caso yo lo hice por 3 porque si no me iba a quedar muy pequeño. Y bueno, traté de emparejarlo porque me da un número con coma, entonces lo que hice traté de emparejarlo para que me queden las 3 franjas del mismo tamaño. Y una vez que lo tengo, voy a recortar el rectángulo y voy a separar cada uno de estos bloques, pero sin separarlo del todo. O sea, me van a quedar más o menos un centímetro arriba pegados. Y lo que voy a hacer, que me falta es el cuello y lo que hago es mido el cuello de la espalda más el cuello delantero. Y voy a agarrar un papel que está doble y voy a hacer ese mismo que me di, porque sería la mitad del cuello porque no está entero el vestido. Entonces lo que hago es marcar una línea que tenga la medida del cuello de la espalda más la medida del cuello del delantero, que serían las mitades. O sea, ustedes no tienen que dividir nada porque lo sacamos del molde. En mi caso, nada, hice por ejemplo 6 centímetros que son la espalda más 16 que son el delantero y así me da el total. Y lo hice de alto más o menos unos 8 centímetros. Y el borde que va a quedar pegado al cuello va a tener la medida del cuello y el otro, el que estoy haciendo ahora, lo hago un poco más largo para que me quede más puntudo el cuello. Y ahí ya lo puedo, lo uno, uno esas dos puntas. Que lo puedo hacer con regla también y que me quede recto. Y si no, también podría hacerlo más redondo, tipo cuello bebé. Pero bueno, en este caso como es el vestido Merlina. Y ahí ya lo tengo y les muestro cómo quedaría. Bueno, con la falda lo que tengo que hacer es este paso. Que bueno, ya hicimos esto de hacer el rectángulo que nos va a dar la estructura de la falda. Entonces por eso lo que tengo que hacer ahora es esto mismo. Que lo cortamos, lo que tengo que hacer es darle la forma que a mí me gustaría. O sea, mientras yo más lo abra, más abra los bloques, más movimiento va a tener, más acampanada me va a quedar. Incluso si yo lo haría que haga el ángulo de 90 grados sería una campana o una plato. Que tiene mucha, mucha caída y mucho volado. Bueno, ahora lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo es preparando para cortar la tela. Y ven esto es lo que yo les digo cuando les digo de cortar por uno doble. O sea, doblo apenas la tela y voy a pegar el doblez en lo que sería el centro del molde. En lo que sería el centro de mi vestido. Y bueno, voy a hacer esto con el delantero, con la espalda y con las faldas. Ven, acá está la parte de las faldas. En este caso yo lo hice con modal. Pero lo importante acá sería que ustedes compren una tela de puntos. O sea, una tela que se estire ya que este molde es ajustado a la cintura. Pero no lleva ni cierre, ni botón, ni elástico. Entonces por eso necesitamos una tela que se estire. Bueno, el cuello lo estoy haciendo con un retazo que tenía. Porque bueno, como tiene que ser blanco para que sea la onda merlina. Y tenía un pedazo de morley. Y lo tengo que cortar dos veces. O sea, necesito dos veces pero todo el cuello. Para poder hacerlo doble y que me quede mejor la costura. Ahora vamos a empezar a coser. Lo que voy a hacer es unir falda con falda. O sea, la parte de atrás con la parte de adelante. Porque recuerden, son una para adelante, otra para atrás. Y la parte de la remera que sería el delantero y la espalda. Que bueno, recuerden que uno lo corté alto el cuello y el otro lo corté bajo. O sea, no me hice dos moldes la verdad. Pero bueno, si quieren obviamente lo pueden calcar para que ya les quede guardado el molde. Esta manera de hacer el molde con la manga incluida está bueno. Porque es mucho más fácil de hacer el molde y de coser. Entonces, por ahí algunas me dicen, me encantaría hacerlo con mangas. Bueno, está buena esta opción como para hacerlo más sencillo. Entonces, el cuello también lo voy a coser todo al borde. El borde externo sería, no el borde que voy a coser con el cuello. Primero, así lo doy vuelta. O sea, eso, derecho con derecho. Así lo doy vuelta y después sí voy a coser el borde previamente antes de ponerlo al cuello de la remera. Para que sea mucho más fácil y más prolijo. Ahora, una vez que ya cosí la remera y la pollera, voy a unirlas. Tanto la remera con la pollera. Por la cintura. Lo que tengo que hacer es, como siempre, enfrentar derecho con derecho. Y por eso me queda como dada vuelta la parte de la falda. Pero bueno, tengo que unir la cintura de la falda con la cintura de la remera. Lo voy a coser todo por el lado de afuera. O sea, lo que hago es enfrentar derecho con derecho. Y ahí la costura, entonces, me queda por dentro. Y me va a coincidir porque los dos moldes tienen la parte, la remera en la parte de abajo tiene la medida de la cintura. Y la pollera en la parte de arriba sería, tiene la medida de la cintura. Así que queda perfecto. Y por último, sí vamos a coser el cuello, que es ponerlo de la misma manera. O sea, en realidad sería al revés. No sería derecho con derecho, sino que lo pongo del lado de adentro al cuello. Porque lo voy a coser y después ese se tiene que dar vuelta. Ahí mismo, cuando yo doy vuelta el cuello, termino de tapar la costura. Lo que es importante acá es marcar bien el centro del delantero. Porque ahí es donde tienen que juntarse los bordes del cuello, sería, ¿no? Y bueno, pueden marcar la mitad. Yo siempre hago esto, marco la mitad del delantero, la mitad de la espalda y ahí trato de hacer coincidir el cuello. Y ven que cuando doy vuelta queda tapado y no se ve ninguna costura. Y esta es una manera muy sencilla de hacer un vestido y en este caso, bueno, aprovecho para hacer este vestido merlina. Pero lo pueden combinar con un montón de colores y un montón de telas, siempre que sean de punto. Espero que lo disfruten, que lo hagan y me manden fotos, como siempre. Adiós.